Luces en el cielo alumbran más allá los pasos que atraviesan con tu lento caminar las horas no son horas los días ya no están imágenes se forman en un huevo espectral ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? ¿Cuándo será ya? Luces en el cielo alumbran más allá los pasos que atraviesan con tu lento caminar ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás ya? ¿Cuándo? 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 Luces en el cielo alumbran más allá Los pasos que atraviesas con tu lento caminar Las horas no son horas, los días ya no están Imágenes se forman en un hueco espectral ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo serás ya? 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 En la noche escuché, en la noche escuché, en la noche escuché Lo extraño hablar, envuelta en oscura verdad Gaviotas te hablan en paz De piel de oro y de pie De piel de oro y de pie De piel de oro y de pie De turbante estás Una leyenda escuché Una leyenda escuché Una leyenda escuché Se hizo real La tormenta te hizo callar Mujer gaviota, esa es tu verdad Mujer gaviota, esa es tu verdad Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!